El día de ayer nosotros nos reunimos con las jóvenes y sus padres que están estudiando allá en Taiwán y les ofrecimos las alternativas de si se quieren quedar en Taiwán o quieren ir a la República Popular de China. Se los ofreció a todos. Yo les decía a ellos que lo más importante en esto es que los jóvenes deben tener su beca y sus estudios. Los que quieran terminarlo en la República Popular de China lo pueden hacer. Y los que quieran quedarse el gobierno les va a ayudar con lo que Taiwán les daba. El año pasado el gobierno chino ha otorgado becas a 58 mil 572 estudiantes extranjeros con un aumento de 20 por ciento. 19 mil 500 son nuevos becarios con un aumento de 10 por ciento. Viene de cinco continentes, aparcando a 180 países y regiones. Y cuántas universidades chinas pueden recibir a estos becarios extranjeros. En total, 287 universidades pueden tomar una decisión para los becarios que ahora están estudiando en Taiwán. Si quiere, si quiere estudiando allá, no hay problema. Pero si quiere trasladar a la parte continental, nuestro gobierno hará cargo de todos los gastos. Gracias. 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 Gracias.